Según Profamilia, en Colombia el 52% de los embarazos en 2015 no fueron planeados y el 40% de las adolescentes del país no utilizan métodos anticonceptivos. De acuerdo con Profamilia, un embarazo no deseado no solo afecta los intereses de la gestante, sino la salud del bebé, ya que se presenta una dinámica diferente en lo relacionado al control prenatal, porque como la mujer no buscaba estar embarazada, entonces se demora en tomar los controles, aumentando así los riesgos de complicaciones médicas durante el embarazo. Los CISES en cuanto a la necesidad insatisfecha de métodos de planificación familiar en el país también es preocupante, ya que el 11% de las mujeres del nivel más bajo de riqueza y el 13% de mujeres con menores niveles de educación son fértiles, sexualmente activas, no usan algún método de anticoncepción, pero en el momento no desean ser madres. Desde Profamilia se hace un llamado para que los colombianos exijan sus derechos en materia de planificación familiar, con el objetivo de disminuir los embarazos no deseados, prevenir las infecciones de transmisión sexual y reducir las cifras de los abortos, principalmente de los clandestinos.